¿Cómo te dice Marcelo? Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. ¿Cómo te dice Marcelo? Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. ¿Cómo te dice? Y el vértigo que mi alma provocó, lo íntimo sacudó en mi corazón. ¡Chimpú, callao! También de brindar su rápida partida, su amor que sigue dejándome en mi vida. ¿Cómo te dice Marcelo? Un poco más fuerte, señoras, señoras. Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. ¡Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti! ¡Vuelve y pasa por mí! ¡Vuelve y pasa por mí! ¡Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti! ¡Vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti! ¡Vuelve y pasa por mí! Quita si fuera... Quisiera la marea, nada, la playa de mi cariño, si bien ya no estoy en nada, soy yo Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!